Sueca 2012, segunda ronda, primer set, acaban de cantar último tanto, 5 a 4. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 0. ¡Vale! 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 ¡Año! ¡Vale! ¡Año un medio de lo ponerte ¡Suscríbete! 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 y se tiene que ir en la casa y se tiene que ir en la casa y luego hay algunos de Madrid pero luego yo he usado y se lo hice antes y se lo hice antes y se lo hice antes y se llevan dos cosas a tu casa y luego que me lo hiciste tú que chaval nos juntamos 40 metros porque no hay ningún detalle esto aquí 47 no hay ninguna el coche se ha vuelto ... ... ¡Va! ¿Y ya arriba? ¡No hay ninguna mierda! ¡Y ya está!